Con paso tardo y lento del que ya nada ansía Un hombre cierto día parándose marchó Y dicen los que lo vieron que el triste caminante Echó mundo adelante y nunca más volvió Es un loco murmuraban, es un loco se decían Y no compadecían su intenso padecer Y sollozando siempre, vagó por tierra y mares Y a nadie sus pesares lograba consolar Y cuentan que cansado de inútiles andanzas Sin fe y sin esperanza morir solo pensó Pues miles de mujeres brindaronle cariño Pero él sus padeceres a ninguna entregó Sobre el puente de un río al caer de la noche El triste enamorado sintió en su corazón Que un doble polo muerto se estaban repicando Y allí quedó llorando su desesperación En el fondo del río vio la luna bendita Y el cielo muy cerquita tiene su grande amor Y por llegar al cielo que estaba en un remanso En pos de su descanso al río se lanzó Y cuentan que cansado de inútiles andanzas Sin fe y sin esperanza morir solo pensó Pues miles de mujeres brindaronle cariño Pero él sus padeceres a ninguna entregó Sobre el puente de un río al caer de la noche El triste enamorado sintió en su corazón Que un doble polo muerto se estaban repicando Y allí quedó llorando su desesperación Y allí quedó llorando su desesperación